buenas tardes este hoy le quiero enseñar cómo puede reparar unas baterías que ya no carga y ahorita le voy a enseñar cómo se hace bueno de hecho estos tres baterías que tengo ya no carga pero ahorita lo vamos a arreglar voy a enseñar que no se carga aquí se pone verde y rojo ahí está significa que ya no carga este es el este es uno el otro que nos sirve igual tiene lo mismo los tres ahí está van dos con éste la tercera que es igual que tiene lo mismo que no se carga no se recarga pues ok entonces el problema que tiene este es muy sencillo cómo hacerlo muchos he visto vídeo como no lo están arreglando le adaptan unos cables aquí le pones algo y que no sé qué más y yo 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 sé que esto no es muy difícil a veces tiene arreglo a veces no pero es un chip chiquitito que se que se quema o cosas así pero ahorita lo vamos a desatornillar y ahorita le enseño lo siguiente ok 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 ahí aquí vamos ya que es el desatornillo vamos a abrirlo qué es el desatornillo vamos a abrir BILL樂 cuál es el problema el problema es que si tiene carga poquita carga pero no no aguanta nada digamos de ponerlo aquí inventes este un poquito para checarlo de un lado tiene dos como para recargarlo entonces uno si funciona otro no funciona significa esto le voy a enseñar ya vieron aquí si sirve pero el siguiente uno que está más pequeñito adentro no sirve si ve no sirve digamos esto no 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 prende la lucecita que tengo aquí en cambio de este lado sí significa que tiene carga pero no no recarga ok entonces el problema es éste que este es el problema uno que está aquí que es este y este digamos este un chip parece un chip bueno pues yo lo llamo así este y éste en solución es tener un pedacito de cable un pedacito de cable que no es nada es como vamos a hacer como si fuera un fusible arreglarlo como un fusible dos cables y toca así no es nada como si fuera dos pelitos le damos la vuelta para hacerlo en uno porque ya que está así ya que está así vamos a usar ok, le vamos a echar un poquito de pasta aquí casi nada de los dos lados ok, de aquí le echamos un poquito de estaño ok, de aquí le echamos un poquito de pasta ok, este ya está listo así de fácil necesitamos retirar el que sobró aquí y van a darse cuenta lo mismo vamos a hacer con los tres a este ya le eché este año para hacerlo más pronto pues para no ser más largo muy largo del video aquí está, ya tengo casi todo listo lo mismo lo mismo ya le eché lo mismo así de fácil no necesita no necesita quitarle nada que tenga no más necesita adaptarle un un pedacito de alambre de dos alambritos de de un cable de bocina puede ser de bocina de cualquier cable de cualquier cable qué porra lo mismo si Ok, ya estamos listos, ya casi está, nomás que es un poco difícil de ser como tornillo, a ver, ah no, este que sigue, lo mismo hacemos los tres, un poco más de esta en la hoja, listo, ya, es nomás quitarme el pedacito, ok, listo, es todo lo que hicimos, no, si lo ven, son estas cositas de nada, no se ve bien, ahí está, ahí está, a ver, le voy a enseñar que es lo que le arreglamos, esta es esta batería de Makita, es este, que le arreglamos, casi no se ve muy bien, ahí está, pero si ustedes hacen su batería, tratan de arreglar su batería, la misma marca que yo tengo, le van a poner un pedacito de alambre, de cable de bocina, de aquí a acá, y es todo, ahorita los voy a probar, a ver si, van a ver que hoy se va a cargar, si ven esto, ok, bueno, este es el primero, ahora si, vamos a ver, ahí está, ya no se prende, no se apaga, ya está, este es el primero, ahora vamos con el segundo, segundo batería, ah, 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 lo mismo hicimos a los tres, los tres baterías, ahora sí ya ven aquí ya está, hasta ya tiene carga, la batería de por sí tenía carga, nada más que no recargaba ahorita ya, este ya está completo, carga completa digamos, bueno estos son dos una tercera de esta batería, lo mismo hace rato tardaba como, que sería como 30 segundos para que se cambiara de color como diciendo que la batería no sirve, cuando se prende rojo y verde los dos al mismo tiempo significa que la batería según que ya no sirve, pero no es, no son la batería sino que son este, un chip que tienes ahí que la que yo le enseñé, un chip chiquitito que le enseñé nomás le adaptamos un pedacito de alambre de cable, que parece un pelito nomás y ya, asunto arreglado bueno, yo creo que eso es todo y espero que le haya gustado el vídeo y si le gustó pues, a ver si me regalas un like es el primer vídeo que voy a hacer, pero más adelante voy a subir unos cuantos más vídeos no me ha animado a hacer el vídeo porque digo, me da pena o hay personas que ya lo hacen mejor que yo pero he visto los vídeos que que usan muchas cosas y uno que a veces no tiene muchas cosas no, no, uno dice no pues mi batería ya no sirve y mejor ya lo he hecho en la basura necesito comprar el aparato para checar cuánto voltio tienes y esto y el otro pues entonces, he visto así los vídeos pues, pero encontré la forma más fácil de arreglarlo no son las pilas, las baterías sino que son unas cositas que tiene ahí que le enseñé la batería y espero que le haya gustado y le haya servido a ustedes a ver, me regalas un like y es todo, gracias